No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No, no te olvidaré Siempre, siempre pienso en ti No, no te olvidaré No, no te olvidaré Gracias por ver el video.